Yo recuerdo que en estos momentos el equipo no le veo bien, tenemos que mejorar, tenemos facetas y en el tema, digamos, de, ya no son lo que es el tema de juego en sí, los diferentes aspectos que evidentemente hasta los mejores deben mejorarnos, pero nosotros el aspecto anímico, el aspecto, digamos, humano de enganchar a la gente para que nos ayude, tenemos que hacer cosas, eso está en la visión. Soy yo en muchos aspectos el que me tengo que adaptar a ellos, porque es lo que hay, no se puede cambiar, ni digo que cambiaría, porque en el momento que llego creo que son los mejores, y si no lo son, mi obligación es convertirles en los mejores, porque esa es la labor del entrenador, Dios me debe pedir que vengan y que animen eso si les estamos dando una castaña de partido, ¿no? Hasta ahí no podemos llegar, pero sí que tengo que decir que al futbolista le ayuda, aunque esté haciendo una castaña de partido, que la gente en vez de silbar o recriminar, anime. Pero yo también me pongo en el perfil de la gente y digo, joder, ¿cómo nos van a animar? Si damos un pase a 10 metros y se lo damos al rival, si vamos a chutar y nos pasa por debajo. Yo creo que los veteranos tampoco son unos líderes de mala baba, de mala genio, y los chavales igual esto, en ese aspecto, les está sorprendiendo, ¿no? Uf, y dejo donde me he metido, ¿no? Y sé que hay muchos chicos canteranos que tienen muy buenas condiciones, a ver si me lo parece a mí, los veteranos tienen capacidad y liderazgo, pero en este momento están un poquito inseguros, no sé si por ellos mismos o por los palos o el ruido de alrededor, ¿no? Que todo influye. No creo que sea denominación de origen cantabria, ¿no? Que si la cosa va bien, todo fenomenal y si la cosa va mal, pues hostias para todos. No creo que sea diferente de La Rioja, de Euskadi, de Andalucía. Al final sí que está claro que es un club que tiene un arraigo y una cultura y un seguimiento y un... está claro. Y que claro, cuando llevas tres temporadas en segunda vez, pues hombre, se va apagando la llama. Venir aquí y decir que vamos a subir con la gorra y que este era el sueño de mi vida, pues sería mentir, ¿no? Es una ilusión que me ha salido de repente, que voy a tratar de llevar adelante y por supuesto todo eso va a depender en gran parte de los resultados como en el resto de equipos, ¿no? El tema del Racing, más que el tema deportivo, parece ser que ha sido un poquito más de tema de planta noble, ¿no? Que no se dicen las cosas como Dios manda y la gente tiene que darse cuenta que subir es muy difícil y bajar es muy fácil. Lo importante es que mentalizarse y todo el mundo ser consciente de que lo fácil en el deporte es perder, no es ganar. Con nuestro juego, con nuestra ayuda, es lo que nos tiene que ayudar a estar donde yo creo que el Racing, por historia, por ciudad, por instalaciones, por medios, merece estar, ¿no? Que es evidentemente más arriba que en segunda vez. Pero si estaría más arriba, a lo mejor no estaría yo, evidentemente. Me he dado a entrar mejor que yo. A mí la plantilla me parece suficiente para estar arriba y si no estamos, el culpable número uno seré yo. No voy a echar la culpa al empedrado, ¿eh? Ni a los anteriores, ni a la edición deportiva, ni al T, ni al entorno, ni al delantero que la falla, ni al portero que se la mete por debajo de las piernas. Lo tengo claro. El número uno lo tengo yo. Si las cosas van mal, ¿eh? Si van bien, todos los entrenadores asumimos que somos una parte del global, ¿no? De lo que es la parte deportiva. Pero si el equipo no va bien, tenemos uno gigante en la espalda y significa que eres el primero que sale despedido. Está claro. El ascenso, esta categoría, todas tienen lo suyo, pero es complicado. Es complicado. Ser campeón es complicado. Ganar un playoff es complicado. Son partidos a vida o muerte. Si no vas por el camino corto, por el largo es complicadísimo. Ya entrar entre los cuatro primeros es muy difícil. La categoría está muy igualada. Es que, claro, no somos el Racing de primera estando en segunda vez. Con todo, somos de segunda vez. Lo que sí puede ser de primera es la afición. Entonces tenemos que estar a su altura. Y no les podemos pedir más si no les damos, ¿eh? Porque manos que no dais, ¿qué esperáis? Eso lo tengo clarísimo. Para que la gente se enganche, anime y nos ayude más, seguramente nosotros tenemos que hacer las cosas mejor. Lo tengo claro. Yo creo que a mí, cuando me escuchen, me van a entender a la primera. Y escuchas a otra gente, ¡joder! Y son muy farragosos las explicaciones, ¿eh? Fútbol, ya lo decía Bosco, fútbol, fútbol, ¿eh? No vengamos aquí con historia rara. Pero sí que es cierto que de otros deportes se pueden aprender cosas. Del rugby, del balonmano, incluso del baloncesto, se pueden... Hay cosas que son adaptables al fútbol. Me preocupa el hoy. El hoy. Quiero vivir el hoy y estoy pensando un poquito en el mañana. Pero es que el problema es que a mañana no hemos llegado a nadie. Ojalá lleguemos, ¿eh? Los cinco que estamos aquí y todo el mundo que nos va a escuchar. Pero vamos, tampoco me vuelve loco. Yo... El reto que tengo es que este equipo saque más puntos, sea más consistente, genere más expectación y no se meto para llegar al futuro. Dios dirá, no me vuelvo loco. Hombre, yo espero que este domingo ya sea algo. Joder, esperemos, ¿no? Esperemos. Para eso trabajamos, ¿eh? No. 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 No.